Otra vez este algo loco infantil en mi pecho Una vez más como un día con zapatos nuevos Me llevaré tus palabras envueltas en sueños Y tal vez a estar la mañana regresó Que esta mañana se hubiera perdido sin suerte Si no la hubieras cruzado bonita y alegre Evocaré tu alegría mientras la conservé Recrearé mis anhelos sintiendo perderte Ya lo sé, no debiera engendrar pijatritas Pero tal vez haya sido tan solo un despiste Y tus ojos brillaron pidiendo mis versos ¿Cómo voy a olvidarte si no te recuerdo? Esta mañana te he visto sentada en la plaza Y has disparado inconsciente y certera tus balas Y de la hora así Y de la hora así ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está ganando un cabello ¡Estaba como en el centro de la calle! ¡Gracias! Tampoco de Thalca ¡Gracias! Siguiente! Corte! ¡Jugget! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Entre la ausencia y la ternura Están los versos y el silencio Música Del silencio al alboroto Música El más viejo de los juegos Música Música